¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado gente? Volvemos con un vídeo de PCP Vamos a ponerle LEDs en los gatillos L y R Hay dos modos de ponerlo, uno para que siempre estén encendidos Y otro para que enciendan con el sonido Yo lo voy a poner con el sonido Para que cuando se escuche algo en el PCP Algún ruido, alguna canción o algo Los gatillos que vienen siendo L y R estos de arriba Los gatillos enciendan de un color El color ya está a su elección Así que vamos a empezar este vídeo para explicarles cómo hacer esto Yo lo voy a hacer en el modelo 3000 Pero se puede hacer en el Slim también y en el Fan Así que pues vamos a empezar este Y pues bueno gente, aquí tenemos el PCP Si recordarán, este es el que le pusimos entrada USB tipo C Para poder cargarlo Aquí está, USB tipo C Ahorita lo está cargando Aquí no tenemos luz en los gatillos Pero ahorita le vamos a poner y vamos a dar una limpiada también a los gatillos Bien, ¿qué vamos a necesitar? Aparte del PCP Yo me conseguí estos LEDs Estos LEDs que son azules Ustedes pueden escoger el color que quieran Pero tienen que ser así, les chiquitos Miniatura y pues cable Cable ya se la saben Yo siempre utilizo este tipo de cable Muy muy delgadito Vamos a ubicar primero el positivo y el negativo Esto es muy fácil Aquí nos dicen De hecho estos LEDs son de 12 voltios Y vienen de 3 en 3 Yo voy a necesitar 2 nada más Y ahora aquí nos dice Positivo, o sea que todo este lado es positivo Y negativo, este lado es negativo Voy a marcarlo porque a la hora de ponerlo en el PCP Necesitamos ver cuál es positivo y cuál es negativo De hecho ahorita les voy a poner una marquita por aquí De que este es negativo, una rayita o algo Y este es positivo Y voy a pelarle aquí este plástico Para poder levantar estos dos LEDs Que son los que vamos a necesitar Para levantar el plástico pues es fácil Ya ustedes consiguen Hay unos que lo venden sin este plástico Ya ustedes depende de donde consigan los LEDs Pero sí que sean LEDs así miniatura Y el color pues ya es el que ustedes elijan En mi caso yo le voy a meter LEDs azules Bien, si ustedes tienen un multímetro Pueden ponerlo en continuidad Ponerlo aquí En las terminales Y van a ver Si enciende el LED Es porque está bien la polaridad Si lo ponen al revés No va a encender Ponemos acá el negativo y acá el positivo No va a encender Pero si los ponemos al revés Ahí enciende Entonces yo puedo dar Por hecho lo que les decía Que este es negativo Y del otro lado es positivo Voy a marcarlos Porque los voy a levantar de aquí Para que no se me pierda la polaridad Voy a ponerle la rayita roja Es positivo Porque nomás tengo un marcador rojo Y pues el otro lado Voy a dar por hecho De que es negativo Así ya no se me va a olvidar Y así vamos a levantarlo Para levantarlo pues fácil Voy a levantarlo Nada más poniendo Soldadura De ambos lados Aquí tengo mis LEDs Que voy a ponerle De hecho estos LEDs Vienen como de 3 en 1 O sea que da igual Es como si fueran 3 LEDs Miniatura Todo un lado es negativo Y otro lado es positivo O sea voy a poner el cable Así y así Para que encienda Ahí están mis LEDs azules Y al color Ustedes escogen el que quieran Ahora vamos a desarmar El PCP Para hacer esta adaptación Como yo les decía Esto pueden hacerlo Yo lo estoy haciendo En un 3000 Pueden hacerlo En un PCP 2000 Pueden hacerlo En el FAT Pero el FAT De las bocinas Por debajo Lo único que cambiaría Sería el modo de conexión No más aquí Si hay que tener Mucho cuidado Ahorita van a ver Al momento de aplicar Los puntos de soldadura Hay unos puntos delicados Los cuales pueden volar La pista Y pues ya ni la bocina Ni el LED Van a poder poner Retiramos la tapa Hacemos un lado Y vamos a ocupar Retirar la pantalla Porque vamos a ocupar Llegarle aquí abajo En las bocinas Es que con cuidado Aquí Aquí si es con mucho cuidado Porque ya saben Que la pantalla De PSP 3000 Es muy delicada Cualquier movimiento Y pum Truena Y ahorita es muy difícil Conseguir una ya Y bueno Aquí tenemos el PSP Estos cablecitos rojos Pues son los de La conexión USB Que le pusimos Bueno El cargador USB Ahora vamos a quitar Esta bocinita Con cuidado Lo hacemos así Por un ladito Sale Y lo quitamos Aquí es donde Vamos a soldar Ahorita les voy a decir Cual es positivo Y cual es negativo Vamos a levantar Este gatillo Quitando esta Bosa Blanca Y levantamos El gatillo El led Lo vamos a colocar En modo de que No estorbe Aquí abajito En este hueco Pero para eso Vamos a quitarlo Y vamos a darle Una limpiadita A este Bueno Le voy a hacer Una limpiada Y vamos a tener Que tallarle Por aquí Rebajarle Como ustedes quieran Para quitarle Este esmalte blanco Y que la luz Pueda pasar Hacia el otro lado Por aquí En la orillita Aquí yo con esta parte O aquí en la curvita Del otro lado Si necesitamos Quitar toda esta parte Vamos a levantarlo Nada más Es levantar aquí La del flex Y levantamos Todo esto Ocupamos Quitar la memoria Obviamente Como ven Aquí yo ya Bote el gatillo Igual se quita Quitando la parte Blanca Y el gatillo Y vamos a ocupar Quitar esto Pero porque aquí abajo Están los puntos A soldar De la bocina Levantamos Con cuidado Y yo creo que es mejor Despegarlo Para que No nos estorbe Y aprovechamos Para darle una limpiada Quitamos Y aquí están Los otros dos puntos A soldar Ahorita les digo Cual es positivo Y cual es negativo Antes de soldar Igual en este Pues va a ser aquí Rebajarle poquito Para que agarre Quitarle lo blanco Y para que logre Pasar la luz Por acá Igual aquí En este pedacito Podemos ver Que aquí queda Un huequito El chiste Es ponerlo Pero sin que Nos estorbe A la hora De utilizar el gatillo O sea A la hora De presionar El gatillo Que no estorbe El led Por eso es que Ocupan ser led Micros Ya les doy una limpiadita Aquí a los botones L y R Con un cotonete El cuadro Pues ya nada más Es rebajarle Por abajo Le estuve tallando Aquí Pero si me di cuenta Que está bastante grueso El del pie Es pifat Viene más delgadita La pintura Este es un plástico Ahora lo que va a hacer Pues va a ser quemarle Tenemos que quemarle Hasta llegar Al plástico transparente Porque Si no la luz No va a pasar Mis dos gatillos Ya los rebajé un poco Se ven medio suave Porque los quemé Pero Ahí se ve más o menos Ustedes tienen la herramienta Pues adecuada Pues lo harían mejor Aquí de este lado Va a ir el negativo Y de este lado El positivo De este lado El de abajo Es el negativo Y el de arriba Es el positivo Vamos a soldar Aquí unos puntos Pero para esto Si es muy importante Que tengan cuidado Ya que estos puntos Son muy delicados Y puede que se vuelen O sea puede que se levante Esta pequeña laminita Que tiene aquí abajo Esta Voy a poner poquito flux Para que agarre la soldadura Ponemos flux En estos puntos Y aquí si es Muy importante Darle un puntito leve De soldadura Sin mucho calor Porque Se puede levantar Esta laminita Y si se levanta Pues ya valió madre Listo Una vez teniendo Los puntos de soldadura Ahí Vamos a soldarle Los cablecitos Estos cables No tienen que estar Tan largos Pues nada más Va a ir de aquí Aquí abajito O sea Muy pequeños Igual los voy a dejar Un poquito sobrados Para poder soldar el led Con cuidado Porque les digo Esto puede volarse La laminita Y si se levanta La laminita A veces se le lleva Hasta la pista Ahí está uno Ya soldado Este led Ya nada más Es cuestión De acomodarlo Por aquí abajito Oculto Y con su gatillo Que esté Bendeciendo El R Más cuestión De meterlo Para que no estorbe Junto con los cables Que no estorben Y faltaría Soldar El del otro lado Y ponerlo Igual acá Voy a hacer la prueba Voy a conectarle El cargador No tiene nada Pero cuando El PCP Inicia así De ceros Enciende el led O sea Hace el ruido Del intro Con el tin 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 Entonces tiene que No se va a sentar Porque no tiene bocina Pero tiene que encender El led Vamos a ver si es cierto Ahí está Ven Ya encendió Y pues así nada más Ponemos el otro Y listo Hay aquí Importante Acomodar los cables Que no estorben Como este Que está estorbando Encima del otro Porque la bocina Va aquí encima O sea que no va No va a hacer contacto A la bocina Y no se va a escuchar Ya tienen que encender Los dos lados En azul Ahí está Que bobo eh Y no estorban En nada A los botones Bueno aquí falta Poner el otro Pero no estorban nada Ah es que pues ya nada más Enzamblo esto El único problema Que podrían toparse Que aquí No topen los cablecitos De la bocina O sea nada más Es ver que esto No se No se estorbe entre sí Y tener mucho cuidado En estos puntos De no volar Las laminitas Porque las laminitas Se vuelan bien fácil La neta Ya vamos a ensamblarlo Poniendo todo Esta la bocina Queda encima Como está sobre la deza Pues no No hay bronca O sea no No le estorba Y si va a dar sonido Por eso no se preocupen Simplemente El cable que no estorbe Donde va La conexión de la bocina Y listo Aquí ya nada más Es ensamblar todo Que es lo que ya estoy haciendo Para poder disfrutar Del PSP Con luz En el sonido Y así cuando ponga Una rolita o algo Se va a prender la luz Al ritmo de la musiquita O cuando estén jugando Igual Se va a ver Y por ese huequito Ni le va a estorbar Seguro para que no se bote Ahí está Es más Estas cosas blancas Le ayudan para que se detenga Ahí el LED O sea no necesitamos Poner pegamento No nada Aquí ya nada más Me falta poner la pantalla Y ensamblarlo Déjenme ensamblarlo Y ahorita lo calamos Ya que esté todo ensambladito Ya está armadito No le he puesto la batería Para prenderlo ahorita Con ustedes Los gatillos Se sienten bien No les estorba nada Vamos a poner la batería Y vamos a encenderlo A la hora de encenderlo Acuérdense que esta madre Va a prender Con el volumen del PSP O sea Con el ruido que haga Aquí en las bocinas Los LED van a prender A ese ritmo Vamos a prenderlo Aquí de empezar Pues da una luz de intro Que obvio eh Prenden azulitos Déjenme apagar la luz Para que se aprecie mejor Apagado No tiene nada Si le doy Prenden Vean Así ya Si ustedes Inician un juego Por ejemplo Vamos a iniciar Fast recovery Que no va a estar Al ritmo De la musiquita Si pone una canción Pues obviamente Va a prender La canción O sea Al ritmo de la canción Yo en esta memoria Creo que todavía No tengo una canción Así es que voy a ponerles Un juego Vean como Como prende Se ve chido Se ve chido La modificación Por ejemplo Vamos aquí a juegos Aquí tenía El de Bomberman Que se tiene musical Vean como enciende Y pues esta gente Ya ustedes Deciden El color Que quieran Deciden Si hacerlo No Se ve chido La neta Por ser transparente Pues si se refleja Está chido Y pues bueno gente Pues hasta que voy a parar Este video Espero les haya gustado Si fue así Recajar tu pulga Arriba Y pues un comentario Debajo de lo que quieras Tú leeres esta modificación A tu PSP Yo ya se la hice Ya desde hace mucho Que quería hacerla Pero pues No había tenido chance Pero ahí está Ahí está Ya está Una modificación Chida al PSP Ya tenemos el PSP Con entrada USB Tipos D Y con luz En los gatillos Funcional todavía El PSP Todavía sirve Es que pues bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Bye Chao Chao Chao